Entendámoslo aquí para que... ...panezca tanta boleta, papá. ¡Ay, qué lindo! ¡Tome! ¡Véndalo, bebé! ¿Qué parirá con marmarita? ¡Ah, no! ¡Esas perras que parirá con marmarita! ¡Ay, boludo! ¡Ay, boludo! ¡Ay, marica de la voz! ¡Ay, boludo! ¡Ay, marica! ¡Ay, boludo! ¡Ay, marica! ¡Vamos con la gorrea! ¡Todo es muy marica! ¡Eso se pasa por vos, confío!